Yo quiero darle muchas gracias a usted. Primeramente, Maestra Ali, que ha sido la mejor decisión que he tomado estudiar tu comunidad exitosa y pues me ha tocado la suerte que ha sido con usted todas las clases y pues nada, lo recomiendo comunidad exitosa a 100 por ciento porque con usted uno se siente tan cómoda. Claro, se le tiene todo el respeto como Maestra, pero siente uno que podemos preguntarle, que podemos hablar con usted y luego cuando le estoy preguntando algo, usted siempre me entiende y me explica a manera como yo o mi cerebro puede entenderlo. Nos explica tan claro, tan claro que nada más a veces uno que no puede entender cosas, pero de que usted hace su trabajo excelentemente, todos mis respetos y pues usted, Maestra Ali, también le tengo mucho respeto por la paciencia, por la paciencia. O sea, aquellas personas que están buscando una maestra excelente, aquí está usted y alguien que nos tenga mucha paciencia, aquí está usted y pues nada, para mí ha sido un privilegio y una bendición tenerla a usted aquí. Y pues nada, yo estaría muy triste porque ya es la última clase, pero no, porque todavía la tengo en matemáticas, así que la voy a seguir viendo y este, pues nada, este, si quieren un buen curso, una buena maestra, para mí la maestra Ali, todos mis respetos. Gracias. Gracias, maestra. Qué linda, muchas gracias Lorena, realmente tú también has sido una bendición en este grupo, tengo el placer de tenerte en el otro curso de matemáticas, así que nos estamos mirando, pero igual, aunque termine el curso para todos, yo les digo esto a todos, aunque terminen su GED y ya luego pues no estén en clase en vivo conmigo o lo que sea, igual, el día que ustedes quieran escribir cualquier cosa, aquí va a estar su maestra para recibir con alegría cualquier logro que ustedes tengan, no me lo pueden escribir por correo electrónico o me lo pueden dejar un mensaje en las redes sociales y yo con muchísimo gusto me voy a alegrar de sus logros o voy a llorar con ustedes si te están pasando una situación. Sí, yo quiero empezar. Primero que todo, quiero agradecerte, profe, por tu tiempo, ¿verdad? A pesar de todas las circunstancias que estuviste viviendo, ¿verdad? Cosas personales, te quiero agradecer por ese tiempo, te quiero agradecer por la oportunidad que nos ha brindado a todos nosotros para estudiar, porque esto es algo muy importante. Yo antes no sabía nada de esto y yo no me recuerdo cómo fue que te encontré, pero te encontré, creo que fue los videos de YouTube y yo dije, bueno, voy a meterme aquí, te seguí en Instagram y hasta la fecha yo trabajo en Ulta Beauty y he conocido a muchos hispanos, he conocido a muchos hispanos que vienen aquí y a empezar desde cero y me cuentan siempre sobre su vida. Entonces yo aproximadamente como casi 30, 40 personas siempre le he recomendado este curso, porque no solamente se trata de recomendarlo en las redes sociales, también se trata de decirle, oh, mira, siga, mira, así yo estoy estudiando, yo estoy estudiando. Tengo aproximadamente cinco personas, cinco personas que he conocido que están en tu clase de matemáticas. Ah, gracias. Sí, porque se los he recomendado. Hay otras que no pueden ver las clases en, ¿cómo se dice? En live, pero compran los cursos. Este, ah, y sí, es muy importante, de verdad que te agradezco muchísimo y otro consejo también a las chicas, no se detengan, sigan adelante y si ustedes conocen a una persona que necesita hacer el GED, por favor, recomienden el curso, hábleles, porque también es muy importante también compartir con los demás y ayudar a los demás para que se orienten. Entonces, ah, creo que esa es, es una de mis opiniones y como les puedo y les repito, eh, gracias y que Dios los bendiga a todos y seguimos para adelante. Gracias, Ariadna, te agradezco por esas lindas palabras de motivación. Ali, yo también te quiero decir algo. Sí. Yo estoy esperando, no digo nada. Sí, yo cuando llegué a este país, yo empecé a trabajar de housekeeping y yo veía a las personas que, bueno, es un trabajo bastante fuerte. Y yo me decía, ¿cómo que, en ese tiempo, yo tenía 20 años, y decía, ¿cómo que con 20 años yo no puedo todavía tener mi 12 grados, mi GED? Entonces, empecé a buscar en YouTube y me salieron tus videos. Y yo le dije, ay, mira, mamá, y le dije a mi mamá, mira, es cubano, es de La Habana. Ay, sí, porque mi familia también es de La Habana, de La Liza. Entonces, no, mejor todavía, como es que más familiar. Entonces, empecé con tu curso, lo compré, los videos, pero no me motivaba, como que ya, veía los videos, pero a mí me gustan más las clases así, con una profesora que yo le pueda preguntar. Entonces, cuando yo esperaba el momento que tú hicieras los videos en vivo, hasta que apareciste con los videos en vivo, ya, empecé todo y empecé con de ciencia, lo terminé, de historia también, matemática. Y ahora me faltan de lenguaje y ya, ya estoy terminando. Gracias a ti, Anny, porque de verdad eres una profesora asombrosa. Primera vez que encuentro una profesora tan, tan genial, me encanta, porque hay otros profesores que no es lo mismo. Yo quisiera que todos los profesores fueran así. De verdad, muchas gracias por todo. Ay, qué linda, Anny, de verdad que te agradezco esas lindas palabras que también nos motivan y saber que te gusta lo que enseñamos, que te gusta la manera de enseñar. Es bueno, a ver. Y por eso quería agregar la paciencia, maestra, porque yo me quedo sorprendida. Ya yo he estado con usted también en otras clases, pero esta clase que estamos pasando juntas de matemáticas, por eso yo les puse también, si buscan también a alguien con paciencia, que es muy importante, fue una de que puse en las reviews, aquí está usted, porque en serio, yo me quedo, usted se queda ahí con todo el respeto, toda la paciencia y la sonrisa, porque este, wow, o sea, todos mis respetos para la clase que está pasando usted ahorita en matemáticas. No, yo por eso, yo por eso me volví a inscribir en las clases de matemáticas, porque vale la pena, porque me gusta la forma como la profesora explica. Yo me inscribí, ¿cuándo fue que empezaron las clases de matemáticas, profe? Creo que fue en enero, ¿verdad? Sí, en enero. Ajá, y digo yo, bueno, no pude hacer el examen, entonces otra vez me voy a volver a escribir. ¿Pero por qué? Porque son cosas que me motivan, porque ya yo tengo experiencia, porque la profe sabe cómo explicar, tiene paciencia, uno entiende con ella, entonces uno dice, vale la pena pagar el curso, si lo tengo que pagar otras cuatro veces más, pues lo pago cuatro meses más, porque yo sé que vale la pena, ¿me entiende? Entonces, por eso, profe, de verdad que muchas gracias, porque de verdad que usted tiene un don, porque usted nació para esto. Usted nació para ser profesora, amiga, consejera, y tiene una paciencia que de verdad que Dios se la bendiga. Ay, gracias, gracias, Arianna. Lorena, ¿esa es tu niña? Bueno, más que ante todo, muchas gracias por la paciencia, como lo han dicho las compañeras, por el ser humano que eres tan grande. Nos has dado la oportunidad a todas de volver a soñar, de tener un, de realizar un sueño. Y esto para mí, y sabes que soy muy llorona, pero me ayuda mucho porque a mis cincuenta y tantos años, estoy viendo que estoy avanzando, y no pierdo la esperanza de tener un certificado y acabar una carrera. Gracias, Ali. Gracias por tu ejemplo, por tu fortaleza, y por todo. Gracias. Gracias, Guadalupe. Esas dulces lágrimas, ¿verdad? Cuando lloramos de agradecimiento, de alegría, esas lágrimas son dulces, que bueno, te agradecemos. Tú sabes cuánto te aprecio, cuánto te quiero, cuánto te estimo. Es importante. Así que, Guadalupe, no te rindas. Te sigo viendo en el curso de matemática, ¿verdad? Así que, para que logres todo, no te vamos a soltar. Tranquila. Ahí estaré, estaré con ustedes. Gracias, que Dios las bendiga. Gracias, igual para ti. Yo quiero decir algo breve, porque ya casi todas las compañeras dijeron lo que yo me imagino que todas tenemos, como la apreciamos y lo que le agradecemos de todo. Yo estoy muy agradecida con ustedes. Yo sé que atrás de usted también hay más personas que le ayudan y estamos muy agradecidas de que haya esa ayuda para nosotros. Yo la conocí en un curso de ciencias grabado. Y gracias a sus clases aprobé el examen de ciencias. Y ahí se me grabaron muchas cosas de usted, pero siempre la palabra que decía, yo oro para que no se les olvide esto. Y siempre que estoy en algo, digo, que la oración de la maestra alguien me ayude en esto. Y siempre la tengo ya en mi mente y en mi corazón, porque esas cosas se le quedan a uno ya en el corazón. Ya son cosas que se lleva a uno. Aparte de todo, le agradezco mucho por todo su paciencia y la verdad que sí, sí aprende uno mucho. Claro que sí, Marisa. Gracias por esas lindas palabras también y por eso que se te quedó en la mente. Y sí, Dios es testigo de cuánto oro para que todos ustedes aprenden sus exámenes. Digo, Señor, ayúdalos, ilumínalos, recuérdale todo lo que vimos en el curso. Bueno, yo también le agradezco muchísimo por todo lo que ha hecho por nosotros. Y sí, también por todas las cosas que pasó personalmente, pero nunca nos dejó. Al pesar, yo creo que yo no sé, es un poco más emocional, que me tomó mi tiempo, pero usted al pesar de esos momentos, pues estuvo ahí. Y yo la verdad la encontré en los momentos que estaba pasando un proceso. Por eso no tengo Facebook, tuve que borrar Facebook, tuve que borrar todo, Instagram, porque necesitaba poder pasar ese proceso personal. Entonces, yo la encontré por Facebook, porque yo siempre andaba buscando como, siempre estoy buscando, buscando algo que aprender. Y cuando veo cosas importantes, yo digo, ay, déjame ver esto, déjame ver el otro. Y entonces así fue que la encontré en Facebook. Después fue cuando me, cuando dio la clase de ciencias, ¿cuál fue la ciencia? No me, no tenía dinero para inscribirme. Pero dije, bueno, está bien, después busqué trabajo, encontré trabajo. Y entonces cuando dijo, voy a la matemática, y yo, ay, se produjo en clases avanzadas, son clases, y me gusta, como que me atrae. Y esta otra materia, arte, lenguaje, es como que también aprendí más, porque ahora yo quería como, o quiero, un día a escribir un libro de mi historia, de mi vida. Pero no sabía cómo empezar. Ahora que, pues, estuve en esa clase, me di cuenta ahorita de los temas que estábamos hablando, o que se estaba hablando, y entonces el arte de lenguaje ahí, he aprendido cómo, pues, tener, cómo redactar, cómo hacer la oración, cómo hablar del personaje exactamente del tema y no salirte del tema. Y no lo he podido tomar bien por mi trabajo. Porque yo la escucho y estoy toda, hasta ahorita que estoy acá en casa, pero cuando está en el trabajo, pues, yo la pongo y todo, pero no es lo mismo, pero igual se me va quedando algo. Ya voy como entendiendo. Entonces, pues, yo la verdad sí le doy muchas gracias, de verdad. Y yo, más adelante, pues, estaba pensando, porque aquí hay muchas personas cuando he vivido en Brooklyn, yo vivo acá en Brooklyn, Nueva York. Muchas personas que, este, no tienen tiempo para hacer, esto es el estudio de GD, o si no acá daban clases en la noche, pero yo en la noche ya estaba cansada. O si no daban clases en el día. Entonces, ya en el día, pues, tampoco me queda tiempo, porque tenía que ir a trabajar. Listo. Maestra, yo también le quiero dar las gracias. Yo, es la primera vez que estuve en su curso, la verdad que me fascinó, igual, con mucha paciencia. Y lo primero que, que me pregunté o pensé, dije, no, pues, la maestra de veras, que sí, es una maestra, porque no cualquiera. O es fácil decir maestra, pero no cualquiera sabe, este, enseñar. Y, pues, la verdad, sí recomiendo el curso al 100%, tan es así que me inscribí también en la clase de matemáticas. Entonces, pues, ahí nos vamos a seguir viendo, maestra. Claro que sí, Rocío, qué bueno. Yo te he visto en la clase de matemáticas. Estoy muy feliz de que estés ahí. Sí, maestra, yo quiero, yo quiero darle las gracias. Yo quiero darle las gracias por las enseñanzas, todo lo que nos enseñó, la paciencia. Y, pues, nos vemos en el próximo curso. Chacha, por favor. Ya me hacía falta agarrar unas clases como las de usted, porque sí hay muchas cosas que no sabía. Yo estaba estudiando sola, pero no sabía muchas cosas. Y ya ahorita que agarré su clase, ya me enseñó que cómo le podía hacer, cómo se, es más fácil. Gracias, maestra. Este, primeramente quiero darle las gracias a Dios por, por que le encontré a usted. Encontré su canal y, pues, pude tomar, ya este es el segundo curso que, que tomo con usted. Y, pues, también agradecida con usted, maestra, porque, pues, nos ha enseñado bastante bien. Tiene mucha paciencia, como ya lo mencionaron las otras compañeras. Y, pues, sinceramente, este curso de Artes del Lenguaje, no pude enfocarme mucho porque ya, pues, gracias a Dios he estado teniendo más trabajo. Entonces, pues, ya se me dificultó un poco, ¿no? Pero siempre en mi trabajo, pues, escuchaba las clases o las escuchaba grabadas. Este, y, pues, sí es difícil. Pero como ya escuché a otras compañeras que estaban compartiendo sus experiencias, yo tuve la oportunidad de conocer a Lili en el curso de matemáticas y, y ella me ha motivado mucho, o sea, su, su experiencia, ¿no?, de vida. Y voy a agarrar ese consejo, como dijo la otra compañera, levantarme a las cinco de la mañana, o sea, agarrar una rutina, o sea, tener clara la meta, ¿no? Porque yo tengo dos trabajos, tengo mi propio negocio, tengo otro, tengo un niño, soy mamá soltera, o sea, no me alcanza el tiempo, pero sé que es posible si uno se lo propone. Y, pues, nada, maestra, gracias y, pues, hay que echarle ganas. Y yo animo a todas las compañeras que le echemos ganas. Este, a mí me falta este y el de matemáticas para poder ya, pues, primero, Dios, obtener el diploma. Pero hay que, no hay que rendirnos, muchachas, no hay que rendirnos y hay que darle para adelante. Y gracias, maestra, muy agradecida con usted, querido la bendiga. Yo también le quiero dar las gracias. Esto, estoy muy contenta de la manera como, como enseña. Tiene mucha paciencia, todo el tiempo tiene buena actitud. Y yo tenía más de 20 años que no tomaba una clase. La encontré a usted y la verdad estoy muy feliz. Le agradezco porque comparte todos sus conocimientos con nosotras y que Dios la bendiga. Bueno, yo, este, digo que le agradezco a Dios por ponerla en mi camino porque me ha ayudado mucho en mis, en mis materias que he aprobado. Este, ha sido una inspiración también para mí como, como ayudar a la comunidad, como ayudar a los demás y porque se ve y se siente cuando usted dice algo de corazón o nada más es de palabras. Es una gran persona y este, ha sido una bendición para muchos de nosotros que la conocemos. Y este, igual, yo también quiero seguir sus pasos, enseñar. a mí se me da mucho por enseñar, pero para eso tengo que aprender. A lo mejor, igual que usted, voy a tener la capacidad, pero lo poquito que yo pueda hacer, lo quiero hacer de mucho corazón para, para niños. Quiero estudiar para maestra de niños. Si Dios lo permite y si Dios me pone en ese, en ese lugar que ya me tiene preparado, así como usted lo dijo, porque yo también soy una persona de fe, creo. Hola, ¿cómo está? No soy muy buena para hablar, pero nada más para agradecerle, pues, el tiempo y, pues, todo lo que nos ha enseñado. Yo, es mi primera vez en su curso y me gustó mucho porque era lo que yo buscaba, algo que, a la, con quien yo, interactúa, interactuar y que respondiera a mis dudas, ¿verdad? Porque llevo como siete años queriendo obtener mi UD, yo ya llevo rato en este país y al principio iba a clases en persona y se me volvió mucho, se me revolvió mucho la rutina con niños y ayudándole a mi esposo y todo para acá y para allá y como ya este año todas mis niños se van a la escuela, ya quedo libre, espero poder hacer algo porque quiero ir al college, pero sí, muy buenos los cursos que usted da hasta que me animé, los veía, los veía en YouTube y nunca me animaba y dije, ahora es, ahora es cuando y espero poder pasar todos mis exámenes para poder ir al college y ahí la mantengo al tanto si lo logro o no lo logro. Pues sí, lo vas a lograr, mujer, tú vas a ver que sí, tú eres una mujer bien inteligente, lo vas a lograr, todo lo que te propongas, tranquila, que esa meta y muchas más vas a lograr en tu vida, no te preocupes, es una bendición tenerte aquí, me alegra que hayas aprendido, que tengas esa opinión del curso, ¿verdad? Y que, y por sobre todas las cosas que pronto tengas tú certificado de GED, te mando un abrazo. Muchas gracias maestra, igual también. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.